Hola profe, ¿cómo está usted? No le digo buenos días porque evidentemente estos no son buenos días, la capital de la república no sólo que amanece con mucho frío, sino que amanecemos de luto. Hoy en Quito estamos obviamente lamentando y sufriendo los resultados de un aluvión, de una tragedia, que es lo que ha sucedido el día de ayer, una tragedia de proporciones. No sé si estamos ya en este momento, me confirma el Esteban, el equipo de producción, rodando tal vez en imágenes lo que ha sucedido el día de ayer, lo que podemos ver de lo que ha quedado en el lugar, en la zona de la Gasca y la comuna, acá en la zona noroccidente de Quito, después de varias horas continuas de lluvia, una verdadera tragedia, una verdadera tragedia. La dirección de riesgos del Ecuador ha actualizado hace pocos minutos, a las 6 de la mañana con 36 minutos, el boletín o las cifras de esta tragedia. A las 6 con 36, la cuenta de riesgos ha publicado que, en su actualización, asciende la cifra de personas fallecidas a 14, viviendas destruidas 3 y 3 familias damnificadas también. El puesto de mando unificado se mantiene activo, el COE cantonal volverá a reunirse en horas de la mañana. Y digamos que, en medio de toda esa tragedia, al menos haber visto ayer al alcalde, a la prefecta, al gobierno nacional y a todo el sistema de riesgos unidos, trabajando para poder dar soluciones a todos estos problemas, por lo menos eso, en medio de toda la desgracia y la tragedia, créanme, ha sido una grata noticia. Dejando de lado las diferencias de carácter ideológico, político, dejando de lado toda la mala onda que hemos visto en los últimos días. Ayer vimos sentadas a las autoridades provinciales, cantonales y nacionales, trabajando para darles respuestas a los ciudadanos. Estaba desde el sitio mismo de la tragedia, nuestro compañero Brian Espinosa. Brian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Más allá de las imágenes espantosas y terribles que vimos ayer, que circularon en redes sociales, ¿qué es lo que tú nos puedes relatar en este momento de los resultados que nos deja esta tragedia en la capital de la República? Te escuchamos, buenos días y bienvenido. Alexis, amigos y amigas, muy buenos días. No, son buenos, como tú decías. Nos encontramos en la subida al teleférico, precisamente a pocos minutos, donde ayer se registró este aluvión, este deslave que arrojó todo lo que llevó a su paso, entre ellos postes, por supuesto las personas. Quisiera la gente que nos escuche, que nos está observando. Nos encontramos justo en el complejo del barrio La Comuna, de Santa Clara de San Millán, donde podemos observar en imágenes y escuchar a la gente también que está enganchada a la radio, todo el desastre que ha ocasionado este aluvión. Existen viviendas afectadas, vehículos también afectados, que se encuentran casi casi al borde del, digamos, de la caída de una vivienda que está aquí, como pueden observar. Algo curioso y es que en este lugar queda una cancha de boli. Esta cancha de boli fue construida hace algunos años por los mismos vecinos del sector para practicar este deporte. Sin embargo, con el aluvión de ayer se fue llevando todo y prácticamente, como podemos observar en imágenes, en este caso está totalmente destruido. Ayer los vecinos nos comentaban que habían entre 40 o 50 personas practicando este deporte, concentradas aquí en este lugar. Y con el aluvión de la tarde-noche de ayer, todas ellas fueron arrastradas, algunas muy pocas rescatadas y la mayoría pues arrastradas por el aluvión. Y algunas ya han sido encontradas a lo largo de la avenida Lagasca. Y bueno, otras más se encuentran desaparecidas. Hasta ayer, Riesgos nos indicaba que hay al menos nueve personas desaparecidas. Sin embargo, los vecinos dicen que puede ser más la cantidad de personas desaparecidas, extraviadas, entre ellos niños también, mujeres y no se diga las mascotas también. Estamos, bueno, recorriendo este lugar. En este momento hay un poco de lluvia, muy, muy poca lluvia para lo que estaba ayer. Sin embargo, el desastre es de una magnitud indescriptible. De hecho, podemos, ahorita nos acabamos de ensuciar un poco, porque la cantidad de lodo, la cantidad de agua llega hasta las rodillas. De hecho, en este lugar, Alexis, amigos y amigas. Esa es la cancha de la que tanto se hablaba ayer, ¿no, Brian? Y qué bueno que nos lo recuerdas porque muchas personas lo estaban alertando en redes sociales que había un grupo… Un segundito, Alexis, tengo un problema con el retorno, para poder conectarme en minutos. ¿No me escuchas? Bueno, hasta que Brian solucione el problema del audio, que además, gracias por el reporte y por estar ahí, es lo que corresponde en estos momentos. Eso es lo que hace un reportero y un periodista de verdad. Eso es lo que hace un medio de verdad. No eso es que van a montar shows y a acosar en lugares ajenos o particulares. Esto es lo que debe hacer un periodista, estar en el lugar de los hechos. Hasta solucionar el problema del audio y del contacto con Brian, el dato que él nos daba es impactante, porque ayer leíamos en redes sociales a muchas personas que alertaban de que en esa cancha de vole y donde se encuentra… Bueno, en lo que era una cancha de vole y que es en el lugar en el que se encuentra Brian en este momento, habían no menos de unas 30 o 40 personas jugando un partido a esa hora y que probablemente algunas de esas personas habrán logrado salir y ponerse a buen recaudo en ese momento, pero nos decía Brian, por lo menos hay 9 personas que estarían ahora mismo desaparecidas. No sé si tienes ahora contacto ya, Brian, y si me puedes escuchar. Y yo sí quisiera saber si has logrado conversar con vecinos del lugar, con dirigentes del barrio. Porque, a ver, esta no es la primera vez que ocurre esto en esta zona, no es la primera vez que ocurre este tipo de desgracias en Quito. Ya en años anteriores pasó lo mismo en la zona del Pinar Alto. Y esto tiene que ver mucho con la deforestación en las laderas del Pichincha. Ahí no ha habido un trabajo por parte de las autoridades locales como para más bien tratar de reforestar o de arborizar esa zona, todo lo contrario. Entonces, incluso hoy había una convocatoria para defender precisamente el cuidado de los bosques en las laderas del Pichincha. Como hoy es costumbre, ayer salió un comunicado muy parecido al que en años anteriores emitió el municipio de la administración Rodas. diciendo, este es el aguacero más fuerte, es el diluvio más fuerte, torrencial, de los últimos 30 años. Ayer usaron esa misma vieja confiable de pretender culparle a la lluvia de la desgracia que ocurrió. Pero yo decía, esto tiene que ver mucho también con el cuidado de los bosques en la montaña. Brian, no sé si tú has tenido la oportunidad de conversar con los vecinos, con los dirigentes barriales. ¿Qué es lo que dicen con respecto de lo que ha pasado la noche y tarde de ayer? Precisamente, Alexis, ayer conversamos con algunos de ellos, logramos tener el testimonio de uno de los rescatistas. Él nos contaba imágenes, bueno, desgarradoras prácticamente ya, de la gente que había estado aquí jugando boli. Muchos de ellos al ver que la corriente venía con tan fuerza, con tan magnitud, lograron subirse algunos a las mallas, ¿no? Y, bueno, la mayoría de ellos arrasados, como ya te comenté. Estoy precisamente con uno de los vecinos moradores de este sector. Muy buenos días, estamos en vivo para Radio Pichincha. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguel, usted vive por aquí, es vecino. Sí, yo vivo aquí en este edificio gris que está aquí. Este que está aquí arriba. Correcto, Miguel. ¿Usted se encontraba en el edificio en el momento de la aluvión? Estaba allá arriba en la comuna trabajando cuando me dieron la información de que había bajado un deslave. ¿Tu vivienda quedó afectada? Sí. Yo soy de planta baja y mis niños, mis tres niños estaban ahí con mi esposa y cuando se encontraron con el episodio, pues. Y luego salieron por la puerta y subieron a la escalera. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de daños que lamentara ahí, pero sí la casa se llenó de lodo. La ferretería que estaba al lado fue la más afectada, que fue la que tuvo pérdidas totales, prácticamente. De los vecinos, ¿qué se sabe? Tenemos conocimiento que estaban practicando el ecuaboli, la mayoría de ellos arrastrados. No sé si ahora entre los vecinos tienen alguna información. Sí, bueno. Cuando yo llegué aquí, de hecho, había una muchacha que se había salido de la cancha de boli y había comentado que había muchas personas en la cancha de boli y que todos fueron arrastrados por el deslave. Correcto. Muchísimas gracias, Miguel. Testimonio de Alexis, amigos y amigas de uno de los moradores, como escuchábamos, que vive precisamente en la zona donde fue el aluvión. Para graficarte a la gente que nos escucha, que nos está mirando, existe uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vehículos podemos contabilizar totalmente destruidos, ¿no? Arrasados por el aluvión, por este deslave, entre ellos un taxi, está totalmente destruido la zona. Hay incluso unas viviendas acá afectadas. Algo igual que acotar, Alexis, había ayer en la página de Facebook, de hecho, del barrio, que es el barrio de la Santa Clara, de la comuna de Santa Clara de San Millán, ya se reportaba en la lista de las personas que han sido rescatadas. Todos ellos, la preocupación se centra precisamente en la cancha de boli, donde estaba la mayor cantidad de gente aquí concentrada. Estamos igual ingresando en este momento a una vivienda. Hay animalitos, igual que están siendo rescatados en el momento por los vecinos, Alexis. Muy bien. La prefecta de Pichincha está, entiendo también, Brian, en la zona. No sé si tú has tenido la oportunidad de conversar con ella o de conversar con alguno de los técnicos que se encuentran por parte de la prefectura desde la tarde y noche de ayer, ya brindando apoyo y ayuda a los vecinos y coordinando también acciones con el municipio de Quito y con el equipo de la dirección de riesgos, porque esto no se trata de que va o solo la prefectura o solo el municipio o solo el gobierno central. Esto se trata de que absolutamente todas las instituciones y quienes puedan hacerlo con la mayor cantidad de ayuda y de contingencia, de maquinaria, de personal, de equipo, sé que no solo hay maquinaria, sino que también están brigadas de Pichincha Humana brindando atención médica. No sé si has tenido oportunidad de conversar con ellos y saber cuál ha sido el trabajo que han desarrollado desde la tarde y noche de ayer. Sí, tenemos entendido que la prefecta y las autoridades están, de hecho, las unidades de rescate están desplegadas en toda la avenida Lagasca. Recordemos que este aluvión, este terrible acontecimiento va desde la comuna para que la gente se ubique en la entrada al teleférico hasta la, toda la avenida Lagasca, de hecho, hasta abajo, hasta la avenida América y más allá, de hecho, la avenida Ulloa, pasando todo este sector. La prefecta se encuentra más arriba donde estamos nosotros. Vamos a dirigirnos hasta allá para poder conversar con ella. Sin embargo, hemos venido como casi casi la zona cero, donde está todo destruido, donde está todo arrasado por su paso. En unos minutos creo que podemos igual conectarnos para tener las declaraciones de la prefecta de Pichincha, Alexis. Perfecto, cuando puedas darle alcance para ver si podemos contactarnos y escucharle también a la autoridad provincial. A ver, mientras tanto vamos haciendo un recuento de lo que han sido los boletines de la Secretaría de Riesgos, mientras Esteban y los compañeros igual van rodando imágenes de lo que fue lo que se vivió ayer en horas de la noche, acá en la zona noroccidental de Quito. Riesgos, ayer apenas sucedido este tema, subió información, datos, datos bastante fríos y dolorosos. 200 personas aproximadamente son las afectadas de esta desgracia. Como les habíamos dicho, hace más o menos unos 34 minutos se actualizaron las cifras de fallecidos, el número sube a 14, 14 personas, 14 seres humanos perdieron su vida tras este aluvión, acá en la capital de la República. De momento hay 9 personas desaparecidas, 32 personas heridas, 10 postes de energía eléctrica colapsados, lo cual además provocó que esta zona de la ciudad de Quito durante la noche de ayer estuviera sin alumbrado eléctrico, sin iluminación, sin luz en sus domicilios, en sus casas, en sus negocios, etc. Y hay una subestación de energía eléctrica afectada que está ubicada en la zona de Miraflores. 10 vehículos de la Policía Nacional afectados, 4 patrulleros, 6 motos, una UPC afectada también, la de la Gasca, 2 viviendas destruidas, 2 familias damnificadas, ahora esto habría subido a 3, son 3 en realidad las viviendas destruidas y 3 también las familias que han resultado damnificadas. Veíamos ayer también que el municipio de Quito había destinado albergues para poder acoger a estos ciudadanos y al mismo tiempo algunas otras instituciones y organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Cecilia Rivadeneira, también habían puesto sus espacios, sus instalaciones al servicio de la ciudad para poder acoger a las personas que resultaron afectadas y que necesitan pasar la noche bajo techo. Tengo entendido que en pocos minutos más también las autoridades de la ciudad, de la provincia y el país se van a reunir nuevamente, el COE cantonal está a punto de reunirse en los próximos minutos para hacer una evaluación con los últimos boletines que se han generado con respecto de lo sucedido la tarde y noche del día de ayer acá en la capital de la República. Como yo les decía hace algunos minutos, probablemente este tipo de desgracias se podían haber evitado si es que se tomaban decisiones a tiempo pero lamentablemente eso no ha sido así y lo triste de esto es que cada año en realidad con cada invierno y si este invierno resultó peor que el del año anterior tenemos que volver a vivir este tipo de escenarios y este tipo de situaciones eso es lo triste, que no se tomen además decisiones y que no se adopten medidas sabiendo que ya lo vivimos o sea que estas desgracias podían haber sido evitadas que estas desgracias podían evitarse y ahora no estaríamos lamentándonos las tragedias de tener que ver a ciudadanos de la capital perder no sólo sus bienes sus casas, sus autos sino también perder a familiares a vecinos, amigos que ahí eran fallecidos esto no es una cosa menor la capital de la República hoy está lamentando el deceso de 14 personas 14 personas por efecto de un aluvión que como les decía hace un momento podía haber sido controlado le vemos en imágenes a Brian que está subiendo por esta zona que es muy cerca de Miraflores también del teleférico vemos si es que lo tenemos ya a Brian para poder hacer contacto con él y ver si puede dialogar en unos segundos más con la prefecta que está con todo el equipo humano y técnico de la prefectura de Pichincha que se han acercado al lugar para poder brindar ayuda y asistencia también a las familias que bien yo decía hace un momento aunque en medio de esta tragedia que las autoridades nacionales provinciales y cantonales estén trabajando en este preciso momento para dar solución ante la tragedia ocurrida la tarde y noche de ayer fuertes lluvias durante este lunes 31 de enero que Quito soportó ocasionaron un aluvión en este sector de Lagasca la comuna en el norte en el occidente de la ciudad lo cual terminó inundando cazes generando daños a viviendas vehículos y ocasionando no sólo pérdidas materiales sino pérdidas humanas que es lo que en este momento más nos duele lo que más estamos lamentando y que obviamente insistimos se pudo haber evitado las cifras de personas heridas o fallecidas se siguen actualizando como les mencionaba hace unos segundos hace más o menos 40 minutos ya riesgos actualizados esas cifras hasta ayer a las 22 horas se hablaba de 11 fallecidos hoy en la mañana ya se habla de 14 personas que habrían perdido la vida de 32 personas heridas como les señalábamos hace un minuto y habrá que ver también cuánto toman los trabajos de limpieza a todos los equipos la maquinaria y el personal técnico tanto de de la alcaldía de la prefectura de Pichincha como del gobierno nacional que ahora mismo están trabajando en la en la zona ¿no? Alexis ahí tenemos a Brian ¿cómo vas? Sí, Brian la prefecta bueno hace unos pocos minutos acabó de salir a una reunión urgente en el COE nacional en el ECO 911 en el parque sin embargo nos encontramos con el director de vialidad de la prefectura de Pichincha Edwin Herrera quien ha llegado igual hasta acá para evaluar los hechos director buenos días para Radio Pichincha en vivo ¿cuál es la evaluación los detalles de este terrible acontecimiento? Bueno, buenos días con Radio Pichincha y buenos días con los oyentes realmente aquí ha habido un taponamiento del cauce de la quebrada está tapado los pozos ahorita estamos trabajando ya con la empresa de agua potable para ver una posible solución al problema que tenemos es instante entonces lo que vamos a hacer es primero que puedan meter obviamente el robot dentro de la tubería para que puedan determinar dónde está el taponamiento y empezar a hacer los trabajos en este momento realmente la maquinaria no puede hacer más si no tenemos identificado el problema Maquinaria y personal de la prefectura de Pichincha se encuentran aquí ¿cómo están coordinando las acciones con las diferentes entidades del municipio de Quito la Secretaría de Gestión de Río Sí, estamos coordinando con los compañeros de la empresa de alcantarillado de agua potable que estamos acá con Jiro Pucheguazo y también con la gestión de ríos estamos trabajando conjuntamente y aquí estamos nosotros con la maquinaria y el personal de la prefectura apoyando al municipio de Quito en este problema complejo que tenemos aquí en la captación de la quebrada del tejado que se llama Mire, Cor la pregunta que todo se hace ustedes bueno, ya han evaluado los hechos ¿se pudo evitar esta tragedia? A veces obviamente hay demasiadas demasiadas desfogues de incladestinos en la parte alta de la quebrada que obviamente no hay control sigue avanzando la urbanización y sin absoluto control empiezan a descargar y obviamente eso causa inconvenientes en el tiempo y obviamente provoca este taponamiento se embalsó el agua en algún lugar y soltó obviamente ese rique y eso provocó obviamente ya los hechos que son de conocimiento público Seguirán entonces trabajando durante toda la jornada para lograr aquí estará la prefectura hasta que obviamente con los compañeros del municipio hayamos solucionado el inconveniente Muchísimas gracias director Edwin Herrera el exdirector de Vialiva de la provincia de Pichincha les comentábamos Alexis, amigos y amigas la prefecta salió ya a una reunión en el COE nacional sin embargo aquí se encuentra personal maquinaria de la prefectura que coordinar acciones con el municipio de Quito la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos incluso podemos observar que hace pocos minutos llegó el concejal Luis Reina también acá y las autoridades como tú mencionabas al inicio unidas coordinando acciones gestionando para poder solucionar este problema podemos escuchar y observar también que la la vertiente del agua con lodo con escombros sigue arrasando hay muy poca pero sin embargo sigue bajando la maquinaria y el personal está tratando de como ya escuchamos al director Edwin Herrera tratando de solucionar el taponamiento que existe en una de las tuberías para poder lograr que el agua frene y ya no ya no siga bajando lastimosamente al momento sigue bajando muy poca cantidad de agua los vecinos y las autoridades acá unen el hombro se apoyan entre todos para poder para poder solucionar y tratar de arreglar este problema que ha dejado como ya decías 14 fallecidos más de 200 damnificados personas desaparecidas también Alexis oye Brian una duda que tengo hoy amaneció lloviendo en la zona cuando tú llegaste cómo estaba el temporal al momento hay una ligera llovizna a comparación de lo de que vivíamos ayer estaba muy 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 pesada la lluvia de ayer al momento hay una ligera llovizna casi ni se siente lo que ha permitido de hecho trabajar también a los a los efectivos de rescate atender esta emergencia estamos con el concejal y reina concejal buenos días para radio estamos en vivo usted ha llegado ya hasta acá cuál es la evaluación de este desastre es gravísimo hay muchas pérdidas materiales hay cerramientos casas este también hay pérdida de vidas humanas pero creo que la tarea en este momento es la solidaridad y en eso primero que todos los equipos de los del municipio de Quito tienen que destinarse a una recuperación digna inmediata restablecimiento de limpiar para que puedan entrar y salir de sus casas con dignidad porque hoy está lodo a la salida de sus casas segundo restablecer los servicios no puede ser que al más de ser afectados psicológicamente no tengan servicios de energía de agua y de alcantarillado creo que hay que dotarles de agua potable porque no 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 entran hay que restablecer el servicio y tercero creo que yo hago un llamado a todos los municipios que tienen equipos expresen su solidaridad para que esto se entre en su normalización inmediata se habla de 14 fallecidos cree considera que la cifra podría ser mayor es bastante lamentablemente puede ser conservador porque este es un efecto sorpresivo no sé como la acumulación no debe ser de solo de un día debe ser de largo tiempo lamento que no haya habido la capacidad de prevenir esto se puede evitar pero también se podía actuar con con sensibilidad humana y ver esto gracias gracias Brian Brian escuchas bueno le agradecemos a Brian que estaba tomando contacto con con el concejal reina estamos ya en línea telefónica con la prefecta de Pichincha Paola Pavón ella ayer en horas de la tarde y noche apenas ocurrió esta tragedia dio la disposición de que tanto los equipos técnicos la maquinaria así como las brigadas de Pichincha Humana los médicos se acerquen a la zona a atender a los ciudadanos y empiecen los trabajos de limpieza también estuvo en el COE en horas de la noche y estuvo ya hoy desde la madrugada y mañana en la zona del desastre perfecta como está muy buenos días lo que ha vivido la ciudad de Quito la capital ha sido una tragedia cuál es la evaluación que hacen a esta hora las autoridades con respecto del aluvión que soportó Quito la tarde y noche de ayer bienvenida buenos días buenos días un saludo para Radio Pichincha lamentar y expresar nuestra solidaridad con los los familiares de las catorce víctimas que hasta el momento se han reportado el día de ayer a las doce de la noche que tuvimos el último reporte de fallecidos este era el número que se ha registrado hay también un número de desaparecidos que está aumentando por eso mi primer mensaje es a quienes tienen familiares desaparecidos llamar al ECO 911 reportar el nombre de la persona desaparecida o en el puesto de mando unificado que está en el seminario mayor Alexis acabo de salir de la zona cero estuve en la zona cero desde temprano en la mañana a nosotros se nos ha dispuesto que con nuestras excavadoras que son máquinas grandes podamos estar prestos para hacer el ingreso en la zona alta de la comuna lastimosamente todavía no hay visibilidad para poder tener certeza de que no existe agua en la zona y que las máquinas puedan entrar a trabajar hicimos una evaluación técnica con la gente del EMAPS el ingeniero Coyahuasco el ingeniero Edwin Herrera de la Dirección de Vialidad de la Prefectura de Pichincha el ingeniero Alex Rivera de la Dirección de Fiscalización de la Prefectura de Pichincha estamos esperando poder tener un sobrevuelo por eso estoy ya camino al COE el COE metropolitano que se va a citar a las 7 y 30 en el ECU 911 tenemos dificultades de visibilidad esperemos que el vuelo se pueda realizar Alexis yo quiero expresar mi gratitud a los distintos grupos de rescate que están trabajando bomberos de Quito que ha hecho un excelente trabajo las brigadas de Pichincha humana que estuvieron el día de ayer dando contención también a los a los familiares de las víctimas a la gente de la prefectura quiero comentarle que a la una y media de la mañana pude recibir ya las máquinas que salieron de los distintos campamentos hicimos una revisión de los operarios y las máquinas dos excavadoras cuatro volquetas una retroexcavadora dos motoniveladoras dos autocargables que llegaron ya a la una de la mañana en la avenida occidental y que hoy desde muy temprano estuvimos prestos para recibir las disposiciones del equipo técnico del COE metropolitano se necesita varios cuadrillas de trabajo que también hemos dispuesto para que en la zona cero ayuden a los vecinos tenemos digamos dos dificultades la parte alta antes de la occidental y la parte posterior después de la occidental que necesitan trabajo no de máquinas sino trabajo de operarios mano de obra así que también hemos dispuesto tuve hace algunos minutos una conexión telefónica con el gerente de la empresa eléctrica Quito ellos estuvieron también hasta altas horas de la noche tratando de dotar energía eléctrica pero cabe señalar que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía que todavía en la parte alta de la comuna no hay luz ya los equipos se están desplegando para poder hacer las primeras revisiones todavía tenemos postes caídos cables caídos así que en breves minutos llegará también la empresa eléctrica Quito eso es lo que puede informar hasta el momento nos vamos a juntar en el COE metropolitano a las 7 y 30 y cualquier información estaremos haciéndole llegar a Radio Pichincha que también desde los primeros momentos estuvo reportando informando muchas gracias perfecta no sé si le podemos molestar unos 10 segundos más dígame Alexis a ver a las órdenes al momento riesgos actualizado información ya son 14 las personas fallecidas son 3 las familias que han perdido sus viviendas y que ahora son afectadas hay digamos el temor o la posibilidad de que hayan más víctimas dadas la magnitud del evento que vivimos ayer de esta situación hay posibilidad de que aumente el número de víctimas y cuánto podría tardar el trabajo de los equipos de limpieza en la zona Alexis ayer en el corte de medianoche en el COE metropolitano recibimos el reporte de 6 desaparecidos que son los números que hemos podido cruzar entre las llamadas al ECU 911 y las llamadas que a algunos funcionarios se nos ha hecho de manera directa por eso es importante poder clarificar el número de desaparecidos y por eso mi sugerencia si tienen desaparecidos reporten al ECU 911 o al puesto de mando unificado dando el nombre de la persona desaparecida para poder corroborar también cabe señalar que entre los 14 fallecidos no todos han sido reconocidos por lo tanto en las próximas horas podremos saber y cotejar si esos fallecidos que no han sido reconocidos son las personas que están desaparecidas eso es lo en este momento como lo más urgente porque además estamos a espera de esa información incluso para que las maquinarias puedan entrar esta es la sugerencia que ha dado el cuerpo de bomberos de Quito entonces también estamos a espera de eso de dos trabajos el del cuerpo de bomberos y también de de más porque es importante determinar por qué pozos puede fluir en agua que es parte de la inspección técnica que están haciendo este momento tanto la prefectura de Pichincha como la EMAP los trabajos de limpieza nos van a tomar algunos días nos van a tomar algunos días no solamente es máquina sino también operarios y mano de obra así que yo estoy convencida que esto tomará unos tres días de limpieza en la zona cero pero también en las zonas aledañas en las zonas aledañas tanto es así que por la zona de Santa Prisca tengo entendido no hay fluido eléctrico corríjame si me equivoco todavía todavía no hay energía eléctrica a la altura de la de la prefectura de Pichincha toda esa zona seguimos sin energía eléctrica es una subestación la que ha presentado el daño así que esperamos que durante las próximas horas se pueda recuperar la energía eléctrica le agradecemos perfecta muy gentil por habernos muchas gracias gracias buen día la perfecta de Pichincha gracias por habernos conseguido estos minutos y felicitaciones también como decía yo hace un momento por este trabajo que están haciendo de colaborar de tender la mano probablemente esta desgracia ha logrado que se junten como decía yo hace un momento las autoridades desde lo nacional hasta lo local lo provincial lo cantonal para acudir en ayuda de los ciudadanos que son los que más necesitan en este momento aquí se requieren manos vamos a ver si los que tienen las lenguas tan largas suspenden por un ratito sus agendas de medios sus ruedas de prensa para sumarse a la ola del desprestigio para andar repitiendo el mismo libreto que parece que les han dado a todos los actores políticos que ya salieron a la precampaña y a los medios de comunicación que también están repitiendo lo mismo vamos a ver si paran por un rato su agenda de medios y a ver si tienen sus manos y sus ánimos tan grandes y tan ágiles como su lengua ahora que la ciudad les necesita sobre todo los concejales que ya están en franca campaña electoral las hojas de medios que ya están de medios